Les damos un forte aplauso a los compañeros y alentando a los de los compañeros, Ulises Esaqui de Mini. Aquí lo vemos como en la principal, señores y señores. A la periodista de combustible, recibido nacional a la plaza de combustible, una de las pobres valores del atletismo nacional. Unos treinta y dos, unos treinta y dos, Javier. Vamos, 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 vamos. Unos treinta y uno, chupo. Sí, sí. ¿Qué bajamos? ¿Eh, no? ¿Cuántas cuentas le ven? ¿Cuántas más? ¿Qué le decía? ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? No, no. Pasa, boleta. No, no. ¿Qué le decían? ¡Vamos, señor Olor! ¡Vamos, que está pronto! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Criiga! ¡Mirá para adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suelto de arriba! ¡Vamos! nuevamente está completando las 25 vueltas que requieren los 10.000 metros de esta prueba hay balones sin saludo tranquilo, aguantame ¿te metes ahí? 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 ¡Vamos! 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 Así nos acompañamos en los 200 metros finales. Está empezando la vista opuesta. Nos preparamos para recibirlo, para acompañarlo con el amplio sorpresido de una de las grandes fiestas de la Fiesta Nacional de la Argentina. ¡Nos cobren! ¡Ah, no! ¡Canean adelantes! ¡Va! ¡Vamos! 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 El segundo y el tercero, mirá como un niño con el cariño ¿Lo ven? Correte, saco la pista, correto el 1 1.32, Claudia 1.32, está 1.32, está 1.32, está 1.32, está 1.33, ya había 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 1.32, Claudia Dale, Claudia, mirá para adelante Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale